Buenas tardes, noches, soy Iria. En esta sección vamos a trabajar la pintura en tela. Espero que lo disfrutes. ¡Comenzamos! Hoy vamos a decorar una bolsa de tela. He aprovechado una bolsa de un comercio conocido y le he dado mi propio toque. Vamos a necesitar folio, un lápiz, pinturas de tela al color que queráis, pinceles, una cera negra, imperdibles y la bolsa de coraz. Para comenzar, quiero que cojáis el folio y diseñéis un zapato. Sencillo, a vuestro gusto, simplemente un zapato de tacón al cual le vais a poner adornos o vuestro propio estilo. En mi caso, me he inspirado el folio y diseñado. Un diseño que he visto en Google de un zapato de tacón con un tacón muy alto que jamás me pondría, más que nada porque tendría que hacer mucho ejercicio de equilibrio, pero que me parece precioso. Deja rienda suelta a tu creatividad. Aquí lo importante no es que quede bonito, sino que lo hagas tú y yo. A través de este dibujo en el folio, vamos a crear la plantilla para la bolsa. Como puedes ver, en la parte de arriba le voy a poner un lazo enorme, exageradamente grande, que además va a tener una cinta para sujetar el tobillo. Me lo he imaginado con una línea. Me lo he imaginado con una bolsa de bolitas o pezitas que van a ir desde el lazo hasta la mitad del tacón. Una vez terminado, simplemente hacemos lo hacia aquí. Lo recortamos y ya tenemos el modelo. He puesto la bolsa en una caja de zapatos y la he chiquitado con el pezito. Ahora con la tela negra lo que voy a hacer es repasar el contorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez realizado todo el contorno, es hora de pasarlo a la pintura negra. He utilizado la pintura negra porque me parece que es la que mejor define el borde o el límite del diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta pintura también lo que he querido ha sido hacer un poco de aprovechamiento o reciclaje. Aprovechando la bolsa le doy un toque diferente y es como tener una bolsa nueva. Es tu zapato, por lo tanto, puedes hacerlo a tu gusto, abierto, cerrado, con una tira como he hecho yo, con un lazo en el tobillo, sin lazo, tacón alto, tacón alto, tacón bajo, tacón bajo, tacón bajo, a tu gusto. Con el negro he definido también algunos de los detalles para luego más o menos ubicarme a la hora de darle color. ¡Suscríbete al canal! 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 Como puedes ver, he dejado espacios en blanco en la mitad del zapato para que luego se convierta en brillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Colocamos el blanco y empezamos a iluminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ya te he dicho antes, deja volar a tu imaginación. No tienes por qué seguir los mismos brillos. Tu diseño puede tener otro o en otro color. ¡Suscríbete al canal! El enlazo tiene que estar iluminado sí o sí. Además, anteriormente con el azul le he marcado los pliegues. Por lo tanto, entre pliegue y pliegue, tiene que haber blanco para reforzarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora llega el momento del rosa. Ya lo he dicho en maravillos, es mi color favorito, por lo tanto, no podía faltar. He decidido que las perlas sean rosas. Una manera sencilla de hacer circulitos con la parte de atrás del lapicero, como estoy haciendo en el video. ¡Gracias! 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 En la parte del tacón, no lo he plantado entero, sino que simplemente lo he manchado, porque quería que fuesen las bolitas de menos a más. ¡Gracias! 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 Además, aprovechamos el rosa para darle por la suela, tanto por delante como por detrás. Y de nuevo cojo el azul para terminar de rellenar los huecos que quedan entre las últimas bolitas. ¡Gracias! 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 Con el negro voy a darle un toque entre perna y perna. Para remancarlas todavía más, para darle sensación de volumen. Además de retocar un poco más algunas sombras o detalles del zapato. Si fuese capaz de soportar este tacón, ¿para qué evento me recomendarías ponérmelo? ¡Suscríbete al canal! Voy a darle más negro en la zona del tapón para sombrearlo todavía más. Es el efecto de una pieza más que se une al taparín. Y este es el resultado final. Una buena, que gracia, que era la verdad. Quedar divina con este zapato tan sencillo, irónicamente hablando, y bonito. Le da otro toque, diferente, personal y elegante incluso. ¡Hasta la próxima! Y esto ha sido todo por hoy. Te espero en la próxima sesión. Recuerda darle a like, suscribirte al canal y comentar en la parte de abajo si te ha gustado o no. ¡Un abrazo!